Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 12 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto viajaba en el tiempo y se infiltraba en raíz? Antes de empezar le mando un saludo a Alan Caballero y Camilo Andrés. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 12. Shisui e Itachi estaban en shock, sin saber cómo reaccionar. Frente a ellos estaba el zorro gigante de nueve colas en todo su esplendor. Nunca antes habían sentido Kiasi. De repente Naruto saltó encima de la cabeza del zorro, abrazándolo. Deja de actuar mal. Sabes que son amigos. Dijo Naruto desde su posición. Kurama puso los ojos en blanco y resopló. Bien, mocoso. Bájate. Él dijo. Cuando Naruto saltó, Kurama se transformó en su forma humana. Hola, mocosos, dijo Kurama. Itachi fue el primero en recuperarse lo suficiente del shock de la transformación del zorro. Hola, Kyubisama. Logró decir, y Shisui también logró decirle un rápido encantado de verte. Kurama se rió entre dientes. Al menos tienes modales. Mi nombre es Kurama, por cierto. Dijo Kurama. Naruto dejó escapar un resoplido de molestia por dar a entender que no tenía modales. Ki, Kurama-sama, ¿por qué querías conocernos? Shisui preguntó. Ambos estaban un poco más relajados ahora. Como te dijo Naruto, soy más viejo de lo que te gusta pensar. Mis hermanos y yo fuimos creados por el sabio de los seis caminos. Por eso estás aquí. Quiero contarte la historia de mi padre y su familia biológica. Niños. También tomé esta forma ya que será más fácil para nosotros interactuar. Estamos en el paisaje mental de Naruto. Ambos tenemos control total sobre cómo queremos presentarnos a nosotros mismos y las cosas que nos rodean. Será mucho más fácil mostrarles las cosas con más detalles de esta manera. Dijo Kurama, y con un chasquido de sus dedos, el paisaje a su alrededor cambió a uno que solo era familiar para Naruto y Kurama. La historia comienza hace años, comenzó Kurama. Unas horas más tarde, y después de responder todas las preguntas que tenían los niños, ya conocían bien la historia del sabio de los seis caminos, su madre y su hermano, sus hijos y sus reencarnaciones. Kurama amablemente mantuvo oculto el hecho de que Sasuke era una reencarnación de Indra o cualquier cosa relacionada con Zetsu. Así que déjame aclarar esto. El sabio le dio un regalo a cada uno de sus hijos, pero solo generó odio entre ellos. ¿Y es por eso que Uchiha y Senju estuvieron peleando durante años? ¿Y ahora hay fuerzas tratando de combinar las fuerzas de los nueve Bijuu otra vez para que puedan liberar a Kaguya? Shisui preguntó. Para decirlo simplemente, sí. Si ella es liberada, será el fin de toda la humanidad. Los humanos han sido infundidos con chakra durante años. Sin chakra, toda la vida perecerá. Confirmó Kurama. ¿Qué podemos hacer para detenerlo? Preguntó Itachi con determinación. Por ahora, solo puedes retrasar sus fuerzas. Sabemos que Naruto es la reencarnación de Asura. Mi padre ya le dio el regalo en forma de un tatuaje en su muñeca. Cuando le da a la reencarnación de Indra la otra mitad del sello, podemos destruir esa maldita estatua. Dijo Kurama. ¿Pero Naruto, no puedes usar sellos para destruir la estatua? Shisui preguntó. No. No importa lo que intente usar, el poder del estatuto lo defenderá. Ni siquiera se puede mover sin el Rinnegan. Ya estoy trabajando en el plan de lo que se debe hacer cuando encontremos la reencarnación de Indra. Estoy haciendo todo lo que puedo para prepararme, pero mientras tanto, tenemos que retrasar a Akautsky, dijo Naruto. ¿Akautsky? Preguntó Itachi. Sí. Son una organización de ninjas nucleares de rango S. Shisui y yo ya nos encontramos con dos miembros. Llevan una capa negra con nubes rojas. Si los ves sin preparativos, corre. Son demasiado fuertes para enfrentarse individualmente. Advirtió Naruto. Espera, ¿entonces eran parte de una organización? Preguntó Shisui, sorprendida. Sí, y ahora que matamos a dos de sus miembros, estarán en guardia contra Konoha. Hay un número limitado de rangos S que pueden reclutar. Dijo Naruto. ¿No hay alguna manera de encontrar la reencarnación de Indra? Shisui preguntó. Lo único que es seguro es que será Uchiha y mayor que yo. Esto significa que la mayoría de tus clanes pueden ser candidatos. Otra cosa es la oscuridad que caerá sobre sus almas. Pero con la misma facilidad pueden luchar contra la oscuridad. Dijo Naruto. ¿No deberíamos contarle todo esto a lo Kage? Preguntó Itachi. No puedo. Cuestionarán cómo obtuve la información. Si les hablo sobre Kurama, hay una alta probabilidad de que me encarcelen o me pongan bajo vigilancia. No podré hacer movimientos. La información que dijimos lo que dice sobre Akatsuki es de mi red de espías en Root, pero el hecho de lo que buscan proviene de Kurama. Solo puedo involucrar a otros cuando finalmente hagan un movimiento contra cualquiera de los Hinchuriki. Ya les envié una advertencia especial a todos ellos. Hay una forma especial para que los Hinchuriki se comuniquen. No sé si lo harán. Tomo la advertencia en serio, pero haré lo que pueda para mantenerlos a salvo. Dijo Naruto. Pero Naruto, Wandaime-sama es tu padre. No permitirá que te encarcelen. Shisui dijo. Lo siento, Shisui. Pero no quiero presionarlo para que elija entre su deber para con la aldea y yo. Dijo Naruto. El hecho de que tenía miedo de lo que podría elegir no se dijo, sin importar cuántas veces Kurama intentó tranquilizarlo. Creo que se está haciendo tarde por ahora. Fue un placer conocerlos, muchachos. Dijo Kurama mientras ponía una mano en el hombro de Naruto. Shisui y Itachi se despidieron antes de salir del paisaje mental. Han pasado algunos días y el trío ha estado trabajando en muchos planes. Shisui y Itachi exigieron estar con Naruto en su derrota de Akatsuki. Naruto trató de negarlo, pero sus amigos no aceptaron un no por respuesta. Entonces, en lugar de eso, comenzaron a planificar. Naruto estaba ampliando su red de espías para vigilar cualquier información sobre Akatsuki. Mientras tanto, Shisui y Itachi buscarían en todos los documentos de Uchiha para ver si había algo sobre Rinnegan o la estatua. Era un buen plan y les daría algo de tiempo. Por supuesto, Naruto sabía quién era la reencarnación de Indra, pero no estaba seguro de si Sasuke volvería a recorrer el camino de la oscuridad o si sus poderes despertarían si no lo hacía. Naruto quería preguntarle al sabio, pero no había forma de contactarlo. Creía que si existía la posibilidad de volver a encontrarse con el sabio, tenía que esperar a que él lo iniciara. En cambio, Naruto estaba tratando de encontrar una manera y destruir la estatua. Nada parecía funcionar y Naruto se estaba frustrando. Fue una de las primeras cosas en las que empezó a trabajar cuando entró en esta línea de tiempo, pero hasta ahora ha habido poco o ningún progreso. Naruto sabía que tenía que tener paciencia, pero se le estaba acabando el tiempo. Si ocurría lo peor, estaba trabajando en una cámara impenetrable en un lugar bien escondido. En algún lugar que nadie pudiera encontrar ni entrar. Fue un trabajo en progreso durante muchos años, pero Naruto no quería arriesgarse. ¿Quién sabe? Quizás en un futuro lejano haya alguien que tenga el poder o el conocimiento extraordinarios para sotear el sello. Su única esperanza era que Indra despertara a tiempo para poder sellar a Zetsu. Cada vez era más difícil mantenerse alejado de esa criatura. Durante su vida anterior, lograron sellar a la criatura en algún momento hacia la mitad de la guerra. Zetsu causó tantos estragos al intentar capturar a Naruto y B para sellar a sus bestias y resucitar a Kaguya. Cuando las fuerzas aliadas lograron acercarse lo suficiente a la estatua para extraer a Shukaku, Zetsu se volvió loco. Estaba furioso, tratando de acabar con todos ellos. Después de una larga batalla y la muerte de dos Kage, lograron sellar a Zetsu. Fue a la vez una victoria y una derrota. Por supuesto, Madara selló el resto del Bijuu en sí mismo poco después, convirtiéndose en un pseudo Hinchuriki del 10 colas. No pasó mucho tiempo cuando Naruto fue capturado. Todavía recordaba ese día claramente. Estaba en una misión con Sai, Hinata e Ino. Intentaban ganar tiempo para que un grupo de civiles fuera evacuado a la nueva base. A estas alturas de la guerra, todavía había civiles por ahí. Su número estaba disminuyendo rápidamente, pero todavía había una oportunidad para quienes vivían en los refugios. Los civiles se encargarían de los trabajos manuales en las bases. Limpiar, cocinar, cuidar a los heridos y cualquier pequeño trabajo que pueda surgir. No fue perfecto, pero todos estaban haciendo todo lo posible para ayudar. Estos civiles formaban parte de una base caída. Se refugiaron en un pequeño escondite y necesitaron protección para llegar a otra base. Se suponía que el grupo de Naruto frenaría a los enemigos que destruyeron la base caída para que otro grupo pudiera escoltar a los civiles a un lugar seguro. Cuando Madara ganó el poder, hubo muchos que decidieron unirse a su lado, principalmente para protección o para los criminales que querían sembrar el caos. Pero después de que la guerra continuó, cada vez más personas se unieron a él para sobrevivir. Era difícil luchar contra los humanos para salvarlos. Fue contradictorio. ¿Qué podía decirse de quién es la vida más valiosa? Madara tenía claro su plan de construir un mundo a su imagen. Quería crear un mundo donde todos le obedecieran. Él gobernaría a todos. Y como él sería el único gobernante y tendría poder absoluto, no habría guerra. También mataría a cualquiera que se atreviera a desobedecer sus reglas, por lo que todos tendrían que obedecer todas las leyes. Fue una lucha por la libertad, pero cuando Naruto viajó al pasado, no quedaba mucho. No había esperanza de supervivencia. Las tierras eran áridas y los recursos escasos. Lo que tenían se terminaría en unos pocos años, por lo que la destrucción completa era solo cuestión de tiempo. Naruto protegería a la humanidad esta vez, sin importar el costo. Naruto fue llamado a la oficina del ocaje. Estaba esperando para entrar frente a la puerta. No tenía idea de por qué fue convocado. Naruto, recientemente regresó de una misión de danzo y se estaba poniendo al día con sus trabajos de sellado cuando recibió la convocatoria. Simplemente le dijeron que se presentara en la oficina de inmediato. Podía sentir a su padre, Shikaku y Kakashi dentro. Sus emociones eran confusas. Podía sentirlos en conflicto y agitados. No había ninguna noticia que Naruto supiera que pudiera causar esas emociones, pero Naruto decidió esperar. Finalmente, lo invitaron a entrar. Rápidamente fue a la posición designada e hizo una reverencia. Okage-sama. ¿Me convocaste? Preguntó Naruto. Una de las cosas que Naruto siempre hacía inconscientemente era sentir. Podía sentir pasivamente a quienes lo rodeaban. Pero también había otro nivel en el que llegaría a las personas con su chakra. Era algo que la mayoría de los sensores podían hacer. También fue la base de habilidades como Genjutsu o Intención Asesina. Tenías que alcanzar tu objetivo con tu chakra. Pero también fue algo que muchos hicieron de forma inconsciente. Muchas veces la gente lo hacía con personas en quienes confiaban y amaban. Subconscientemente alcanzarían su chakra para sentir consuelo y tranquilidad. Después de la recuperación de Minato, era algo que Naruto hacía a menudo de forma consciente. Su padre también era un sensor y siempre acogió con agrado el chakra de Naruto. Las primeras veces fue incómodo y vacilante, pero ahora fue instantáneo. Cada vez que el chakra de Naruto tocaba el de su padre, él enroscaba su chakra alrededor del de Naruto. Fue la única vez que Naruto pudo sentir emociones positivas a través de sus sensaciones. Su padre era cálido y gentil. Se sentía como el sol en un día de verano. Cálido y reconfortante. También era firme y fuerte. Naruto se sentía tranquilo y protegido cada vez que lo hacía, y podía sentir como su padre también lo disfrutaba. Puede que no tuvieran los vínculos normales entre un padre y un hijo, pero esto era algo que tenían. Una conexión y se sintió increíble. También le trajo a Naruto recuerdos de su padre Edo Tensei. Él se sentía de la misma manera. Ayudó a Naruto a no sentirse como un impostor. Que sin importar las circunstancias, su padre seguiría siendo su padre y siempre estaría ahí para él. Naruto disfrutó todo el tiempo que pasó con su padre en ambas vidas. Tuvo muy poco tiempo con su madre, pero su padre siempre hizo lo que pudo para permanecer a su lado. Cuando Naruto se sintió destrozado y vacío después de la pérdida de sus amigos y camaradas, su padre estuvo ahí para ayudarlo. Incluso ahora que todavía intentaba mantener a su padre a cierta distancia, todavía podía sentir su amor y apoyo. Aún quedaban reminiscencias de aquellas emociones negativas que tuvo su padre al despertar, pero había mucho más. También hubo amor y apoyo incondicional. Hizo que Naruto se sintiera como un niño que nunca llegó a ser, con un padre que lo protegiera de la dureza del mundo. Pero Naruto no era un niño y tenía que salvar a las personas que amaba, así que no podía perderse en ese sentimiento. Sí, Naruto-kun. Hay una misión importante. Dijo su padre con una suave sonrisa mientras le daba la señal para que se levantara. Habrá una cumbre en unas pocas semanas. Kumo quiere renovar su tratado de paz. Habrá cinco representantes de cada lado. El Kage y su asesor, más tres guardaespaldas. Fuiste elegido para ser uno de los tres. Minato dijo. Sí, o Kage-sama. ¿Puedo preguntar cuál es mi papel? Preguntó Naruto. Él no estaba al tanto de esta noticia. Lo más probable es que Danzo tampoco lo supiera, por lo que tuvo que informarlo. ¿Truol? Preguntó Minato, confundido. ¿Estaré allí como Hinchuriki o maestro de focas? Hay muchas posibilidades de que Kumo traiga a uno de sus Hinchurikis. Creo que su grupo incluirá a B, C y Darui. No tengo información sobre quién podría ser su último miembro. Pero sería poco probable que trajeran a sus dos Hinchurikis. Dijo Naruto pensativo. Parece saber mucho sobre Kumo, dijo Shikaku significativamente. Mis disculpas. Una parte de mi trabajo es reunir toda la información que pueda sobre otras aldeas y sus shinobi. Dijo Naruto. Está bien, Naruto-kun, dijo Minato en un tono que no dejaba lugar a discusiones. Estarás allí como Hinchuriki, pero no revelarás tu estado a menos que sea inevitable. Hasta entonces, tu papel será el de maestro de focas. Nuestros otros miembros serán Shikaku, Kakashi y Shisui. Habrá algunos preparativos para el lugar. Hasta entonces, no habrá una fecha determinada. Te avisaré cuando todo esté listo. Puedes despedirte por ahora. Minato dijo. Naruto volvió a hacer una rápida reverencia antes de irse. Se dirigió rápidamente a la base Rod para dar su informe. La elección de las personas de su partido fue lógica. Shikaku era el consejero, Naruto el Hinchuriki, Kakashi un estudiante de lo Kage y Shisui era bien conocido como Honi. Naruto creía que Itachi no fue elegido para poder asumir las funciones de o Kage durante la ausencia. No fue necesariamente una demostración de poder. En ausencia del Kage, la aldea necesitaba Shinobi suficientemente conocidos en su interior para protegerla. Con Orochimaru, Tsunade y el tercero Kage en la aldea, no habría ningún peligro inminente. Aún así, tuvieron que hacerse muchos preparativos para que cualquier Kage abandonara su aldea. Por lo general, la información sobre la ausencia no permanecería en secreto ya que dos Kage abandonaron sus aldeas era un gran problema. Quizás también volverían a llamar a Hiraiya para garantizar una mayor seguridad. Finalmente llegó el día de su partida. Todos estaban listos en la puerta, esperando al o Kage. Se dirigían a la tierra de hierro desde que decidieron ser anfitriones. Naruto proporcionó a todos pergaminos de sellado y se encargó de cuidar todo el equipo y las raciones. Uno de los sellos que hizo Naruto fue un conjunto particular que actualmente era un éxito de ventas en la aldea. Era un sello para los shinobi viajeros y tenía algunos compartimentos. Había uno para raciones, equipo de campamento, suministros médicos, artículos personales, armas almacenadas y uno extra para cualquier cosa que pudieran necesitar. Era un poco más voluminoso con respecto a otros tipos de pergaminos de sellado, por lo que no era realmente cómodo llevarlo en las bolsas de la cadera. En cambio, tenía un accesorio para llevar en la parte baja de la espalda. Aún era más ligero y mejor que llevar las cosas consigo. También había una versión particular que estaban usando actualmente que tenía un sello de sangre y chakra como capa adicional de protección. Naruto tenía su pergaminos sellado en su brazo. Shisui estaba haciendo lo mismo. Naruto había logrado entrenar a algunas personas en la división de focas para que aprendieran a tatuar focas. Fue un proceso delicado, y Naruto solo les permitió hacer los temporales mientras que él haría los permanentes. A menudo se le pedía que llevara a cabo estas tareas para Anbu y aquellos en misiones delicadas. Sin embargo, para esta misión, realmente no estaba de humor para tatuar a todos, así que simplemente proporcionó los pergaminos especiales. No tuvieron que esperar mucho ya que el locaje llegó justo a tiempo. Lamento que hayas tenido que esperar. Tuve que firmar algunos documentos de último momento, dijo Minato mientras se rascaba tímidamente la nuca. Está bien. Vámonos. Estamos desperdiciando la luz del día. Shikaku dijo. Todos asintieron y salieron. A su velocidad, el viaje les llevaría tres días. Todos eran shinobi muy rápidos. Al principio, Minato sugirió usar algunos de sus sellos y daisin para teletransportarlos lo más cerca que pudiera, pero rápidamente lo rechazaron ya que habían pasado años desde que usó esos marcadores, y nadie sabía que estaba pasando exactamente cerca de esos marcadores en este momento. Así que decidieron seguir el camino estándar y también colocar nuevos sellos a lo largo del camino. No era prudente dejar los kunais clásicos, pero las fórmulas podían aplicarse a objetos y durar mucho tiempo. Así que actualmente estaban haciendo precisamente eso. Naruto también consiguió el nuevo trabajo de aprender el sello y colocarlo en otros lugares para cubrir un rango más amplio. No querían poner a muchos fuera del país del fuego, ya que si alguna vez eran descubiertos, podría considerarse un comportamiento hostil y potencialmente causar otra guerra, pero el país del fuego era un juego libre para ellos. Ya era de noche y era hora de acampar. Naruto y Minato estaban montando el campamento mientras Kakashi y Shisui recogían leña y Shikaku colocaba algunas trampas. Por supuesto, Naruto tenía un sello de barrera para protegerlos, pero los shinobi estaban legítimamente paranónicos. Cuando Naruto y Minato finalmente terminaron, decidieron sentarse en un tronco cerca de donde querían encender el fuego más tarde. Oye, Naruto-kun. Tengo algo que quería darte. Minato dijo. Naruto simplemente inclinó la cabeza mientras su padre le entregaba un regalo envuelto. Naruto abrió con cuidado los envoltorios para ver un viejo protector de frente. Esto pertenecía a tu madre. A ella le hubiera encantado que lo tuvieras. Minato dijo con una sonrisa triste. Naruto lo vio bajo una nueva luz. Realmente nunca tuvo nada de sus padres. Naruto rápidamente se quitó el protector de la frente y pasó unos segundos más mirando el protector de la frente. Lentamente trazó los rasguños con el pulgar. Traza suavemente la hoja en el medio. Había un corte profundo en la esquina, lo que hizo que Naruto se preguntara cómo se dañó. Finalmente, se lo llevó a la frente y lo ató. Gracias, dijo Naruto en voz baja. Minato puso su brazo detrás de Naruto, acercándolo a su lado para abrazarlo. De nada. Siempre debes saber que pase lo que pase, ambos siempre te amaremos. Minato dijo sinceramente. Naruto no se atrevió a decir nada, así que simplemente disfrutó del consuelo que le brindaba su padre. Finalmente, cuando otros empezaron a regresar, rompieron el abrazo. Naruto se levantó rápidamente para ayudar con la preparación de la comida. Tenía suficiente comida fresca empaquetada, así que decidió preparar un guiso de conejo y un poco de arroz para acompañar. También comieron unas magdalenas de frutas de postre. Cuando llegó la hora de dormir, llegaron a sus tiendas. Naruto, Shisui y Kakashi compartirían una tienda de campaña ya que en cada momento, uno de ellos estaría vigilando. Minato y Shikaku compartirían la otra tienda ya que no tenían que estar de guardia. Cada turno era de tres horas y Naruto decidió ir primero. Minato decidió quedarse despierto un poco con él, contándole algunas historias de su juventud. Fue divertido escuchar a su padre hablar sobre Hiraiya y su equipo. Naruto escuchó felizmente las historias. Aunque Naruto insistió, su padre se quedó durante todo su turno y le hizo compañía. Cuando llegó el momento, Naruto sacudió suavemente a Kakashi para despertarlo y tomó su petate junto a Shisui. Como si Shisui tuviera un super poder mientras dormía para sentir a Naruto, inmediatamente rodó hacia un lado y arrastró a Naruto más cerca de él. Naruto ya estaba acostumbrado a esto ya que siempre sucedía en sus misiones, así que simplemente aceptó su destino y se fue a dormir. Naruto se levantó un poco temprano y salió lentamente para no despertar a Kakashi. Naruto comenzó a desayunar. Preparó sopa de miso y arroz junto con huevos, salsas y algunas otras guarniciones. Incluso se aseguró de freír algunas berenjenas para Kakashi. Cuando todos se levantaron, Naruto les dio a todos un poco de café recién hecho que Shikaku apreció mucho. Rápidamente empacaron todo y partieron para comenzar el día. Fueron rápidos y metódicos en su viaje. Naruto tenía un agente rod patrullando delante de ellos, dejando pequeñas señales para informarles de un camino despejado. Seguirían las señales para evitar enfrentamientos. Naruto iba delante del grupo para buscar las señales y guiar el camino. Minato y Shikaku estaban en el medio, y Shisui y Kakashi guardaban la parte de atrás. Solo tomaron pequeños descansos y se aseguraron de tomar todas las medidas para garantizar su seguridad. Finalmente llegaron al pueblo en el tiempo estimado. Fueron guiados a sus habitaciones ya que era de noche. Las conversaciones comenzarían temprano en la mañana, y a ambas partes se les dieron habitaciones en lados opuestos para evitar conflictos. Naruto rápidamente colocó sellos por toda la habitación mientras Kakashi y Shisui buscaban trampas. Una vez que terminaron, decidieron hacer sus turnos habituales para hacer guardia. Minato quería permanecer despierto, pero Shikaku lo obligó a acostarse ya que él era quien tenía que negociar mañana. Naruto decidió meditar. Recientemente notó como sus emociones estaban fuera de control. Todo empezó después de la misión a Kiri. Sus emociones se estaban volviendo más infantiles e impulsivas. No lo notó por un tiempo, pero Kurama lo mencionó. Intentaron encontrar la razón y descubrieron que el potente Chakra Bijuu alteraba el sello que Naruto puso en sus emociones y recuerdos. El sello estaba desequilibrado y no había forma de arreglarlo. La única opción era liberarlo por completo, pero Naruto aún no estaba listo. Si bien ya había terminado con sus recuerdos en el número, los más oscuros eran los que quedaban, y no tenía el lujo de tener tiempo para revisarlos todavía. Así que decidió dejar que los impulsos tomaran el control. No fue la mejor solución, pero ayudó. Si se esforzaba demasiado en reprimir esas emociones e impulsos, el sello le quemaba la piel y le causaba dolor. Así que dejó que los sentimientos fluyeran. Si los dejaba fluir, al menos podría hacerlos desaparecer antes. Podría cortarlos rápidamente y no dejar que controlen sus acciones. También se daba tiempo, sobre todo cuando estaba con sus amigos, para explorar y sentir esas emociones para que no se acumularan. Fue un revés para Naruto ya que tenía que asegurarse de que no sucediera con Danzo, pero era factible. Esta noche se estaba preparando para una misión crítica. De alguna manera, durante estas conversaciones, tenía que encontrar una oportunidad para golpear a B. Necesitaba darle sus recuerdos. Hasta el momento solo ha conseguido hacerlo con Garara. Había llegado el momento de poner en marcha sus planes, y tener gente en quien confiar afectaría principalmente a eso. Se sentó con Kurama mientras repasaban sus planes nuevamente. Hasta el momento todo iba por buen camino. En cinco años, llegaría el momento del acto final, pero por ahora, necesitaba que todos se dedicaran a sus tareas. Orochimaru también estaba trabajando diligentemente de su parte. A menudo dejaba clones en el pueblo para cubrir sus largas ausencias. La gente simplemente creía que estaba ocupado en su laboratorio. Pero, en verdad, hizo muchos juegos de pies que Naruto no pudo hacer. Después de estas conversaciones, tenía que ir a su próxima cacería de Akatsuki. Kakuzu estaba en la cima de su lista. Naruto sabía que si eliminaban a Kakuzu, sus intenciones serían evidentes para Akatsuki y pasarían desapercibidos. Incluso podría haber una guerra si dieran los pasos equivocados. Naruto no podía dejar que Pain apareciera en la imagen por ahora, por lo que tuvo que cronometrar perfectamente la muerte de Kakuzu. Era de mañana y estaban en el puesto de guardaespaldas. Después de un rápido desayuno, llegó el momento de las negociaciones. Resultó que el último miembro de Kumo era Maui. Ambos Kage estaban sentados a ambos lados de la mesa. Shikaku y Darui estaban parados detrás de su Kage, susurrándoles ocasionalmente al oído. Otros estaban más atrás en la tribuna. Naruto seguía robando miradas a B. Naruto sabía que, como guardaespaldas, tenía una imagen que proteger. Tenía que venir tranquilo, sereno y valiente. No podía arriesgarse a que sus intenciones salieran mal. Naruto intentó acercarse a él con su chakra, pero B estaba a la defensiva en su posición como guardaespaldas y también con un Uchiha en su equipo que podía someterlos a Genjutsu si los tomaba desprevenidos. Naruto todavía hizo todo lo posible por seguir así pero no hubo resultados. Finalmente, hubo una pausa para el almuerzo. Minato y Shikaku parecían exhaustos. Por lo que parece, estarían así unos días más. A Naruto realmente no le importaban los detalles. Estuvo atento por si había algo de importancia para Danzo, pero hasta ahora, todavía estaban en términos básicos. Naruto les dio a ambos algunas pastillas de energía hechas como colaboración entre Tsunade y Orochimaru. Se suponía que actuaría de manera similar a la cafeína pero con efectos más duraderos. Primero se creó para Shinobi en misiones delicadas o emergencias cuando necesitaban permanecer despiertos. Después de algunas pruebas y errores iniciales, llegaron al prototipo actual. Todavía no estaba a su nivel, pero ayudó con la somnolencia durante 6 horas. Querían llegar a 8 Oro, con suerte, a 12 antes de la producción en masa. Naruto tomó algunas de las pastillas solo para esas ocasiones. Tampoco hubo suficientes investigaciones sobre los efectos secundarios, pero era adecuado para un uso a corto plazo. La pausa para el almuerzo llegó a su fin y todos volvieron a sus posiciones. El resto del día transcurrió igual de tranquilo. Hubo algunos momentos acalorados por parte del Raikage, pero nunca entró en acción con la mediación de Mifune y otros. Finalmente, llegó el momento de regresar a sus habitaciones para pasar el día. Shisui y Kakashi decidieron irse a dormir temprano ya que no tenían nada que hacer. Naruto estaba en el primer turno. Les proporcionó té y bocadillos a Shikaku y Minato mientras repasaban los documentos y estrategias del día. Naruto todavía estaba tratando de llamar la atención de B, pero el Hinchuriki era terco. Naruto revisó los sellos de seguridad unas cuantas veces más y luego decidió trabajar en sus sellos. Estaba intentando hacer un sello de reconocimiento de chakra. Era similar a una barrera pero más complicada. Permitiría el acceso autorizado a áreas designadas pero, al mismo tiempo, mantendría un registro de entrada y salida del sitio. Naruto estaba intentando implementarlo como un sistema para salas de registros autorizadas. Esperaba agregarlo a la barrera de la aldea en el futuro para monitorear la entrada y salida de todos los shinobi de la aldea, pero por ahora, su objetivo era pequeño. El problema vino por tener un registro físico. Fue difícil que el sello escribiera algo. Un sello no es sensible, así que para que un sello escriba algo, lo primero fue hacer un concepto del alfabeto que querías usar. Para el caso de Naruto, sería una variación de horas y fechas, luego Naruto tuvo que conectar todo esto con el concepto real de tiempo. Para que el concepto de tiempo sea el mismo para el sello y el mundo real, entonces tuvo que hacer fórmulas para los giros, como por ejemplo giros cada 60 minutos a 1 hora y 0 minutos. Días de la semana, mes y cualquier otro detalle. Luego, por supuesto, estaba la parte de programar todos los símbolos de fecha y hora para que el sello pudiera escribirlos y, por último, la escritura propiamente dicha. Naruto todavía tenía tanto que hacer que ni siquiera quería pensar en la parte de escritura. Cómo y dónde escribiría el sello, y cómo asegurarse de que hubiera suficiente espacio para escribir. Todos estos detalles debían realizarse de tal manera que ahorraran energía y espacio. Naruto no podía cargar los sellos de la sala de registros todos los días o ocupar más espacio que la sala real. Hubo muchos desafíos para diseñarlo, pero Naruto estuvo a la altura de la tarea. Fue un desafío y un placer. También siempre podía pedir ayuda a su padre ya que el espacio y el tiempo eran sus especialidades, pero por el momento, Naruto estaba solo. Naruto volvió a concentrarse en su trabajo mientras mantenía sus sentidos activos en caso de que hubiera una emergencia. Afortunadamente, no pasó nada durante su guardia y despertó a Kakashi. Naruto le entregó una taza de té humeante para ayudarlo a terminar su turno y se fue a la cama. Naruto sabía que la razón por la que seguía teniendo el primer turno era que Kakashi y Shisui querían ser considerados. Era más fácil permanecer despierto con la esperanza de dormir mucho después de un día entero de trabajo. También significaría que Naruto sería el menos cansado por la mañana ya que durmió mejor. Kakashi era un veterano, y dormir en dos partes realmente no le pasó factura, y Shisui también era un adulto con una larga experiencia ambu. En general, ambos acordaron tener a Naruto en los primeros turnos y no importa cuánto intentó discutir Naruto, no aceptaron, por lo que Naruto aceptó su fe. Los días siguientes transcurrieron más o menos igual. Naruto no pudo encontrar ninguna oportunidad para acercarse a Bey y las negociaciones estaban en curso. El único lado positivo fue que estaban trabajando en las cosas sin problemas y, al día siguiente, las negociaciones llegarían a un acuerdo completo. Naruto. Naruto todavía estaba esperando su oportunidad. Usaría un clon para escaparse esta noche y ver si puede hacer algo. Por supuesto, necesitaba que alguien lo respaldara si algo salía mal, así que se llevó a Shisui a rastras después del almuerzo. Shisui, necesito que me cubras, dijo Naruto mientras se dirigían a un rincón apartado, fuera de la vista y del oído de los demás. Un escalofrío recorrió la espalda de Shisui. ¿Qué? Susurró y gritó. Naruto miró frenéticamente a su alrededor para asegurarse de que no llamaran la atención antes de continuar. Baja el tono, Shisui. No quiero que todos nos escuchen. Reprendió Naruto. Shisui le dio una mirada de disculpa. Mira, hay algo importante que debo hacer. Tengo que hablar con alguien y cambiaré con un clon. No puedo decirte que, ya que si me atrapan, escaparé y no quiero que te interroguen y mientas. El clon será reforzado para que pueda sobrevivir durante 48 horas. Solo tienes que asegurarte de que no sufra demasiado daño, y yo me encargaré del resto. Dijo Naruto suplicante. No. 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 Naruto, no puedes hacer cosas así. Es demasiado arriesgado. Si alguien se entera, serás acusado de traición. Dijo Shisui, poniendo su mano sobre el hombro de Naruto y apretándolo. Vamos, Shisui. Tienes que confiar en mí. Tengo que hacer esto. Dijo Naruto. Su voz era triste y pequeña. Shisui lo miró fijamente por unos momentos antes de suspirar y frotarse el puente de la nariz. Bien, pero si no me das una actualización en menos de 24 horas, iré a por ti. Dijo con firmeza. Shisui, vamos. Te dije que el clon durará dos días, comenzó Naruto. No. Ese es el trato. Tómalo o déjalo. Shisui dijo. Bien, dijo Naruto. Regresaron para unirse a los demás antes de que terminar a la hora del almuerzo. Naruto se excusó para ir al baño y convocó a su zorro más pequeño. Le dio una nota para que se la entregara a B el zorro la iba a dejar frente a su puerta ya que Naruto no quería causar desconfianza irrumpiendo en sus habitaciones. Naruto estaba parado en el techo. El mensaje que envió con su convocatoria fue breve y sencillo. Solo le pedía a B que se reuniera solo en el techo, y fue de Kurama y su anfitrión. Naruto también dejó salir suficiente chakra de ambos para que Belos sintiera si decidía venir. Naruto supo que había recibido el mensaje ya que, justo después de leerlo, comenzó a dejar pasar los intentos de Naruto de alcanzar su chakra. Al principio, estaba en guardia y a la defensiva, pero después de un rato dejó que sus chakras interactuaran. Luego lo cortó de nuevo, y ahora Naruto estaba esperando en el techo. Naruto podía sentirlo saliendo de sus habitaciones hacia el lugar de reunión. Nadie lo seguía, lo cual era una buena señal, pero sus chakras estaban en guardia como si esperaran seguirlo en cualquier momento. Naruto vestía una sencilla camisa ajustada y pantalones. No llevaba armas y quería que B pudiera saberlo. Por supuesto, tenía sus sellos, pero no quería pelear. B finalmente se acercó. Lo estaba observando desde cerca. Finalmente, llegó al techo en el que estaba parado Naruto. Todavía analizó a Naruto mientras se acercaba. Finalmente, estaban a una distancia aceptable. Yo, dijo B Naruto no se sentía tan bien. Después de una conversación detallada con B, suficiente para permitirle a Naruto mostrarle sus recuerdos, B acordó recuperar sus recuerdos. Fue un proceso complejo para Naruto y le pasó factura. B solo se quejó de dolor de cabeza y se quedó con Naruto un rato para asegurarse de que estaba bien. Hablaron un poco sobre los años pasados y recientes y los planes de Naruto. No tuvieron tiempo de entrar en detalles, pero compartieron la información esencial tanto como pudieron. Naruto tenía un sello de privacidad a su alrededor, por lo que no les preocupaba que los escucharan. Finalmente, B tuvo que regresar, pero le dio a Naruto un rápido abrazo y le dijo que tuviera cuidado. Luego regresó mientras Naruto esperaba un poco más para mejorar. Sus espirales ardían y sentía mucho dolor. Abrió un veneno que obtuvo de Orochimaru y que hacía que la persona no pudiera sentir dolor. El dolor es una parte integral de ser un shinobi. Podría ser un indicador enorme de sufrir lesiones al pelear, por lo que era peligroso no poder sentir dolor. Sin embargo, el cuerpo de Naruto estaba en llamas y estaba empeorando. Tenía dificultad para respirar y ahora que B se había ido, no tenía que ocultarlo. Sabía que si B estaba al tanto, se quedaría, pero Naruto no quería que se metiera en problemas. Con manos temblorosas, Naruto sacó una dosis. Usó un senbon especial que tenía un hueco en el interior para contener el veneno. Naruto llevó la toxina a una vena ya que sería la forma más rápida de hacer efecto. Después de la inyección, permaneció quieto durante unos minutos hasta que el dolor finalmente disminuyó. Su cuerpo todavía se sentía demasiado caliente, pero sus nervios no estaban disparados por el dolor. Lentamente regresó a sus habitaciones. Estaba cerca del final del turno de su clon, por lo que Naruto rápidamente cambió de lugar con él y se cambió de ropa. Todos estaban dormidos, lo cual fue bueno. Naruto no quería tratar con nadie ahora. Rápidamente preparó algo de té y bocadillos para los turnos de Kakashi Shisui y se preparó para dormir. Todo transcurrió sin problemas. Al día siguiente cuando se firmó el tratado. Los dos Kage habían llegado a un buen acuerdo laboral. Fue beneficioso para ambos pueblos en muchos aspectos. Algunos de los términos simples eran sólo para rutas comerciales de suministros y paso para Shinobi. Había cláusulas más complicadas que aseguraban lo que sucedería en situaciones específicas. Por ejemplo, si los dos grupos de Shinobi se encuentran, deberían ignorarse. Sin embargo, si sus misiones requirieran confrontación, actuarían dentro de los parámetros de sus misiones. Había muchas cláusulas para diferentes protocolos. Pero lo que le interesaba a Naruto era el de los oficios. Habría una venta a Kumo por sellos dentro de lo razonable y, a cambio, les venderían espadas y armas. Kumo era uno de los mejores en cuanto a Kenjutsu y la calidad de los armeros. Sin embargo, nunca tuvieron grandes maestros de focas. Si bien eran competentes como la mayoría de las otras aldeas, no eran tan versátiles como los maestros de focas de Konoha. No eran tan competentes en lo que respecta a las personalizaciones. Podrían hacer sellos pero no cambiar cada detalle según sus necesidades. Entonces, Naruto proporcionó una lista completa de todos los sellos que Konoha estaba dispuesta a vender con la ayuda de Shikaku. Había muchos sellos en la lista, pero principalmente por motivos de personalización. Kumo también podría solicitar sellos personalizados cuando fuera aceptable para ambas partes. A cambio, hacían lo mismo con las armas. Naruto ya sentía el dolor de cabeza por hacer cumplir tantas reglas nuevas, pero fue beneficioso para ambas partes. Naruto simplemente estaba feliz de que hubiera terminado. Tuvo que inyectarse nuevamente por la mañana ya que sus efectos solo duraron 8 horas y todavía sentía mucho dolor. Necesitaba regresar al pueblo para recibir tratamiento. Había chakra residual atrapado en sus espirales que los quemaba. Kurama tuvo que cortar completamente su chakra para no dañarlos más, pero por ahora, Naruto tuvo que conformarse. Después de una formal despedida, todos se pusieron en camino. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.